Tú sabes que en gobiernos autoritarios o gobiernos de alguien que se decida a resolver asuntos puntuales como la delincuencia y ese tipo de cosas, es más creíble, es más inclusive, qué sé yo, lógico y podría tener más perdurabilidad cuando un presidente llega y decide acabar con ciertas estructuras. Por eso yo no me creo mucho de Nayib Bukele, esto de que ha terminado con la delincuencia, porque empezó haciendo acuerdos subterráneos con los líderes de las Maras. No, 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 usted llega al principio y rompe, rompe. Él esperó dos años y pico para supuestamente apoderarse del problema de la delincuencia. Entonces, yo lo que digo, ¿qué hubiera pasado si Luis Abinader hubiera decidido terminar con la corrupción que denunciaba la gente y terminar con y arrancar las cabezas de inicio? ¿Qué hubiera pasado con eso, José Maracayo? Bueno, recuerden que, señores, Abinader está ahí por una promesa muy puntual. El combate contra la corrupción y lo vamos a meter preso. Eso era lo que la gente esperaba. Una vez ganó, puso a Miriam Germán ahí como garantía de que iba a cumplir su promesa. Las personas empezaron e inmediatamente recuerden que las personas antes de terminar el año donde ganó las elecciones, ya las personas estaban desesperadas y muchos decían, bueno, si en enero aquí no hay una gente presa de esas que usted prometió. Vamos para la Plaza de la Bandera otra vez. ¿Entiendes? Entre ellos la misma Altagraza Salazar. Sí. Yo recuerdo que Altagraza Salazar al inicio dijo, si no hay preso aquí, vamos a marchar. Ah, y después ella misma tuvo que recular. Entonces el pueblo le dio licencia al presidente Luis Aminader para meter preso a todos los que olía a morado y a todos los que era morado y a todos sus aliados, a todos, incluyendo a Danilo Medina, a todos. Si él hubiese agarrado, metido preso a Danilo Medina, la población en ese momento lo iba a apoyar. Y también a Leonel Fernández. Pues ese es el punto. A Leonel Fernández. ¿Por qué? Leonel Fernández. ¿Tú no crees que hay matices? En ese momento. Diferencias. En ese momento, Leonel Fernández estaba en su punto más bajo de popularidad de toda su carrera política. Y ese era el momento donde Luis Abinader tenía que agarrar y meter preso a Leonel Fernández. Obviamente no lo hizo porque negoció con él debajo de la mesa. Negoció una alianza con él. ¿Debajo de la mesa? Bueno, no fue algo oficial. ¿Cómo que no? ¿Y no llevaron candidatos juntos? Sí, sí, pero a nivel presidencial. Eso fue en lo congresual. Pero ya eso no bajó de la mesa eso. ¿Debajo de la mesa que no se vieran juntos nunca? Pero estaban negociando. Muy bien. Senaduría. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? El plan de Abinader era, bueno, yo voy a administrar este poder que el pueblo me ha dado para utilizarlo a favor de mi reelección. Lo voy a ir postergando en el tiempo. Entre meses meto preso a ETE, entre meses meto preso a ETE. O sea, que Luis metió al medio del pueblo. Primero meto preso a Jean Alain. No repongo. Y eso en el tiempo me va a seguir dando la popularidad que yo necesito para cuando yo diga voy a la reelección, está al mismo nivel de popularidad desde el inicio. ¿No? Y se reservó, fíjate que se reservó para último momento a Gonzalo Castillo. A Peralta. Pero ya en ese momento ya él se dio cuenta. Digo, oye, no, esperé de muy tarde. Esperé muy tarde. Entonces, él, bueno, yo tengo aliado a Leonel Fernández. Yo sé que Leonel Fernández va a querer alzar cabeza, pero cuando quiera alzar cabeza, yo lo voy a cortar. Fíjate que de hace unos meses para acá están la amenaza de que en los periódicos, en los periódicos del Canal 37, tú lo lees. Los tucanos. Un titular. Los tucanos. Cada vez que Leonel... Los tucanos. Entonces, ¿qué pasó? Esperaron muy tarde, señor presidente. Leonel acaba de dar una demostración de fuerza. ¿A dónde? Que en la Plaza de la Bandera, que le va a complicar bastante las cosas para que usted se vaya en primera vuelta. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no puede inventar Dicke metiendo preso a Leonel. Porque si usted inventa ahora Dicke, mete preso a Leonel. O a Félix, o a los cercanos, o a sus más cercanos, como Bautista, Félix Bautista. O Radamejiménez, por ejemplo. Puede ser. O lo que sea. O sea, si intenta esa estrategia... Jale, 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 Jale. Jale y Ranciero. Si intenta esa estrategia... Frankie Davison. Leonel se va en primera vuelta. ¿Cómo es? Porque lo que va a hacer es sumarle voto a Leonel. Lo va a victimizar. Leonel va a ser una especie de qué. Nuestro Lula. Así. Entonces, ya no puede. Ya no puede hacer nada con Leonel Fernández. Ya no puede hacer nada. Pero, mi mamá, tú dices... Una pregunta, pero... ¿Cómo tú vas... A propósito de eso que tú estás diciendo, tú lo dices a raíz de la marcha del... Del sábado. De la marcha. De la concentración. De los dos millones. ¿Fue muchísima gente o no fue muchísima gente, Mario Herrera? ¿Fue una demostración de fuerza contundente o no? Yo entiendo que... Ya lo puse en el... Mira, vamos a ver qué va a contestar. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Oye como yo interpreto. Ahí va. Político. No, mi hermano, escúcheme. Es que la política... No. Es que la política es contexto. Tú tienes que... Estar reconfigurando... No, no me pude con el amague. Porque tú vienes ahora aquí muy convenientemente a tu discurso de odio. ¿De odio? Sí, de odio contra lo que huele a PLD. No va a ser. De que... A lo mejor no le podemos poner la mano ahora estratégicamente porque tú pones la demostración de poder. Sin embargo, fíjate que los comentarios y las críticas que ha tenido la manifestación de la fuerza del pueblo, que ciertamente fue bastante gente a la Plaza de la Bandera. Ok, Mario Herrera dice que fue mucha gente a la Plaza de la Bandera. Fue bastante gente, pero no fue la cantidad de gente que se esperaba. Ah, pero no fue la cantidad de gente que se esperaba. ¿Por qué? Oye, pero no, estoy haciendo un ejercicio crítico responsable, serio, ¿verdad? Analiza lo siguiente. Si Leonel Fernández y la fuerza del pueblo convocan una manifestación simplemente de celebración, ¿verdad? Y no de percepción. Bueno, ya llegamos a dos millones. Somos dos millones. Tenemos dos millones. Y vamos a hacer una demostración. La expectativa que se creó alrededor de ese evento es que ellos tienen dos millones de gente. Con esa manifestación tú entiendes que hay dos millones de personas. O una convocatoria proporcional a dos millones de personas que apoyan una causa. Cuando estaba la Plaza de la Bandera, el tema de las elecciones suspendidas municipales, había más gente. Eso estaba lleno de ventas. Entonces, en torno a las expectativas que se formaron alrededor de la fuerza del pueblo, la convocatoria, aunque fue buena, se vio floja. A la expectativa. ¿Por qué? No representa dos millones. ¿Por qué? No. No. Se ve floja. Porque Leonel Fernández, cualquier partido mayoritario, en cualquier momento puede hacer una manifestación de esa magnitud. Para tú hacer un remate de una percepción de dos millones de que está arriba, que la encuesta le dan, lo ponen en cargo acá con Luis. Y las encuestas que promueve, inclusive, el sector de Leonel Fernández, dicen ellos que están en un empate detenido con Luis. Y las encuestas van que está creciendo, que tiene un 20 y pico, que el PLD bajó cuatro puntos y tal. Entonces, esa percepción, encuesta, imagínense yo, con los dos millones, que Leonel tiene dos millones desde el 2012. ¿Verdad? Firmándolo. Nunca ha sacado, pero tiene dos millones desde el 2012. Entonces, ahora, en esta manifestación, lo que se esperaba, lo que se estilaba, la expectativa que ellos comunicacionalmente han logrado posicionar, ¿verdad? Ahora, se le hicieron unas harakiri con esta actividad. Porque la gente esperaba que se iba a estar lleno, que no se iba a ver la plaza de gente, de un mar verde, que no se iban a ver las calles. Había gente, suficiente gente, pero no para la expectativa que se había armado para los dos millones de firmas, de simpatizantes que tiene la Fuerza del Pueblo. Y para mí, eso, electoralmente, fue un error táctico. Inclusive, si tú te acerques y hablas con gente de la Fuerza del Pueblo, y le preguntan ¿qué tú crees? No, estuvo bien, pero no sé qué pasó. O sea, ellos mismos, los dirigentes, entienden, de la Fuerza del Pueblo, de que no fue como ellos esperaban. Óyeme, la misma gente de la dirigencia. O sea, si ya tú puedes saber que esa actividad logró ese desánimo dentro de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Imagínate la perspectiva o la percepción hacia la ciudadanía, la población, que entendía que es verdad, que es el segundo sólido, que dobla al PLD. O sea, tú estás diciendo que hay fupuistas que no están de acuerdo, que no se sienten bien con esa convocatoria. Sí, sí, conozco varios que me dicen, no sé qué pasó, que no fue como se esperaba, la expectativa y tal. Repito, fue bastante gente, pero no para la expectativa que se creó, de los dos millones de firmas, de que Leónel tiene un... está cago con el presidente, que tiene un 30%, etc. Si tú comparas esa actividad, por ejemplo, con la que hizo el PLD, ¿te acuerdas del PLD? O sea, la diferencia es abismal. ¿El PLD tuvo más gente? Claro, 20 veces. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de las imágenes? ¿Cómo te ves las imágenes? ¿No te acuerdas de Photoshop? No, ¿cuál es de Photoshop? Fue en video, video de gente caminando, de más de gente caminando. En el Photoshop. Rara tan esta que no hay una foto en H&M. Déjame no criticar a los aliados. Es lo que te va a decir, es raro. Entonces, lo que te digo es que tácticamente... Qué alianza. Que tácticamente... Sí, porque no es para la prescripción. Tácticamente, tácticamente. Yo lo respeto, son mis aliados, pero diablos. No, no, porque yo estoy haciendo un ejercicio aquí de un análisis crítico. Y yo, ustedes mismos me van a manipular. Va bien, va bien, va bien. Porque yo soy un tipo coherente en lo que digo. Claro. Estoy coherente en lo que digo. Aquí tú eres objetivo, eso me gusta. Sí, sí. Y coherente también. Tú eres objetivo. Eso me gusta, eso me gusta. No me vengan a hacer baño. Objetivo, objetivo sobre todo. Fuera chistro. Entonces, no, no, yo trato de ser coherente y hago mis narices, ¿verdad? Como yo lo pienso, ¿verdad? Para mí, ha sido contraproducente la actividad. En ese sentido. Yo sé que era un riesgo. En ese sentido. Pero yo vi mucha gente más. Fue un riesgo. Pero yo vi mucha gente. Yo lo dije en principio, había bastante gente. Hombre, que tenía un 5%. Ahora, no para la expectativa que se armó. Ellos llevaron una línea comunicacional, la expectativa de que dan el segundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te acuerdo. Tienen un 30, que son dos millones. Entonces, tú esperabas una manifestación. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque él dijo, 2012, que tenía dos millones de firmas y declinó participar. Pero él tenía el aval de dos millones de firmas. Y se reforzó al PLD. Él no podía ir a esas elecciones en 2002. O sea, eso fue un puro efectismo. Y hasta uno lo podía entender porque el hombre se iba a... No, eso es debatible, Edwin. Que en el 2012 pasaba lo mismo que con Danilo para el 2020. Que por eso lo pusieron en el transitorio. Que técnicamente habría podido ir. Lo que quiero decirte es que en el 2012 yo lo podía entender porque él no podía participar. Y era como una forma de asegurarse. No, eso no era frente al pueblo. Yo digo que ese acto era frente a Danilo. Espérate. Tú vas a ser presidente. Tú vas a ser candidato presidencial. Pero espérate. Conmigo hay que contar. Para mí era una cosa así. Pero luego, en el 2019, para las primarias, también vino con el mismo cuento. De que tenía dos millones de intenciones de votos. Y perdió. Con el mismo cuento, no. Con la misma estrategia. Y perdió. Y perdió. Y ahora nuevamente reedita la vaina de los dos millones. Obviamente ese número a él lo puede azarar. Obviamente. No, porque es un número mágico para ganar en primera vuelta dos millones. Ese número a él lo puede azarar. Y además, te voy a decir algo. Está bien que tú, qué sé yo, armes narrativas de victoria en torno a tu gente y a tu núcleo. Pero, coño, tú decir que vas a ganar en primera vuelta y en el primer boletín. Eso. Ese pasó. El presidente Fernando, usted se pasó ahí. Pero eso es una mentira ya justificada dentro del libreto de la campaña electoral. Ahora, diablo. Pero estamos de acuerdo aquí los tres, ¿verdad? Que, a pesar de todas las mentiras de las encuestas y que uno no sabe creer, pero uno hace un promedio. Uno hace un promedio y aquí estamos de acuerdo que Leonel Fernández debe estar alrededor del 25%, ¿no? No, no. Yo entiendo que sí. ¿Tú entiendes que menos? Que el 25%. Pero sí sobre el 20. ¿Lo va a bajar más? Yo creo que él tiene más de 20. Ok, pero muy bien. Ok. Ok, tú tienes dudas si estás sobre el 20. Sí. Bien. Ahora, sobre un 20% y con esa manifestación que hizo ahí en la Plaza de la Bandera, ¿ustedes creen que Luis Abinader se va a atrever a abrir el caso de los tucanos ahora para debilitar a Leonel Fernández? Lo va a joder, lo va a descojonar. Mira, mira, mira. ¿A quién va a descojonar eso? No, a Abinader, ¿no? A Abinader, ¿no? Descojona la imagen de Luis Abinader y va a tocar el activo que a él lo tiene todavía en pie. Ah, pero que ustedes sobrestiman a la gente. Bueno, son dos activos. Son dos activos. Primero, su imagen. El presidente ha sabido vender la narrativa de que él es bueno y, en caso, en caso... ¿Que es un demócrata? No, los funcionarios son los malos, él ha sabido vender eso. Y segundo, su principal activo, que no por segundo, no es el primero, que es el Ministerio Público Independiente. Si joden con el caso de los tucanos, se van a desacreditar y van a usar a... O sea, se va a evidenciar que este tema del Ministerio Público Independiente lo que hace es instrumentalizar, ¿no? Políticamente a Luis Abinader. ¿Será que se va a evidenciar más? Se va a evidenciar, pero se va a evidenciar profundamente. Porque empezó a hacer aguas eso cuando, precisamente, meten presos a estos altos dirigentes del PLD y vemos cómo a Gonzalo se le hizo vítores, se le hizo de todo y se hizo una presión muy fuerte. Gonzalo sin ser candidato. Sin ser candidato ni nada. Y de tal forma que dijeron, espérate, mándalo para su casa. Sí, porque se vio evidentemente que era una persecución y otro día nada que ver con investigación. Imagínate con Leonel, que es candidato y que tiene un porcentaje importante. No, y que Leonel Fernández, a diferencia del presidente Danilo Medina, no tiene problemas de decir, ok, voy para allá. Aún siendo, aunque sometan a uno de los de él, aunque sometan a uno de los de él, dice, ok, me metieron presos a Radamés Jiménez, por ejemplo, por malo manejo. Supuesto malo manejo. Y va para allá. Va para allá. Danilo también, pero por fuera del país. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.